Hola, somos los partidos de Pansy y ya cómo afrontar nuestros materiales. Un vaso de plástico, semillas de hierba, tierra, unos ojos, una esgoma de trenzas, una pantis, ojo que sea de color carne y una cuchara. Y yo os voy a enseñar ahora a la policía. En los camos, el barrio. Le metemos en el vaso. Y le ponemos así. Bueno, como le gusta un fuerte, así. Ponemos... ... 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 Ojo cuidado de que no os quede, las semillas se van a arrastrar. La aplastamos un poco, la ajustamos, y la atamos, no hay que aflojarle porque si no, se queda mucho calado de la piel, y el cabello va a apretar el cabello. Ahora nuestra señora Magdalena les voy a enseñar como se hacen sus orejas. Lo primero es dedicar un poquito del pelota y meterle las cuerdas. Y ahora lo que tenemos que hacer es cómo hacer una cuerdita. Pues la marcamos. Y una vez que está hecha. Ahora vamos con la otra. Y ahora vamos con la otra. Y ahora vamos con la otra. Y por el camino, de luz. Y por el camino, sí. Y pues nos quedan ahí. Luego le vamos a poner unos ojitos que ahora no podemos ponerlos. Porque te quedan los chifres, entonces nos quedaría como aquí. Y después de ella con unas señalas, así, se les queda así. Y después, con tal, se peina, aquí, vamos a ponerlo y fuera un pelo salido. Adiós. Gracias a todos y a todos. Y no olvides suscribiros.